Las amistades Que se van cuando no hay ganas Si antes subaba el mil no hay ni pa' contar Y en eso te das cuenta por quién estás Están por el Benjamín y por nadie más Agradecido estoy por aquel bajón Me di cuenta quién es quién y quién fue bocón Ya no me puede encontrar pa' esta asesorial Si todo lo he vivido lo bueno y mal Por eso yo no me voy a detener Y yo no me cansaré hasta llenar cuarto de billete Esta es la motivación que uso pa' ganar De darle todos los días a que no hay días pa' descansar Si suena Grupo en el centro Me paseo muy tranquilo por la ciudad Me altera la adrenalina y velocidad Mi deportivo dorado es un chichillo Cuando se trata de apuestas a doble dear Las Vegas me ven seguido pa' parrandear Me dio los gustos más caros pa' destrozar Lo salto música en vivo amanecida Muy tranquilo soy Muy tranquilo soy Muy tranquilo soy Pero recio voy Y cuando me despegue Y cuando me despegue Tengo gente que brinda en calor De Santa Ana soy Mi vida cambió hoy Me di cuenta quién es quién Y desde entonces me va mejor ¿Qué vamos?